... Es una disciplina que hace muchos años se empezó a practicar en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, recreativamente, de a poquito se fue formando la federación de Calla Polo y nosotros, a partir de la asociación de San Rafaelino de Calla, empezamos a trabajar hace un año y medio con el profesor Diego Atencio, con Jorge Hércolis, formando un equipo de Calla Polo San Rafaelino. En realidad, tratamos de formar uno y terminamos formando uno masculino y uno femenino. Competimos el año pasado en Buenos Aires contra los mejores referentes de nuestro país. De Rosario Central, de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, de distintos puntos del país. Obteniendo resultados muy buenos, donde en el transcurso de 6-7 meses de trabajo logramos tener a 6 atletas convocados, 3 varones y 3 chicas, de los cuales justo venía el Campeonato Sub-21, que se realizó en Francia. Y bueno, uno de los chicos de San Rafael pudo viajar al evento. Los otros dos no pudieron viajar por cuestiones económicas, pero bueno, tuvimos la suerte de que Valentín Guajardo, uno de los chicos de San Rafael, estuvo presente en la selección argentina. Y bueno, ahora el día 3 y 4 de septiembre, en la bodega Finca El Nevado, que está en la calle Cubillos, al 2000, se va a realizar el Campeonato Argentino Fecha Única de Calla Polo. Nunca se había realizado en toda la zona de Cuyo, obviamente en Mendoza tampoco. Es un deporte, el Calla Polo, que bueno, no es muy conocido en nuestra zona. Esto comprende, son 10 jugadores, 5 de cada equipo, perdón, son 5 por cada equipo, son 10 jugadores en la cancha y con un total de suplentes de 4 por equipo. Es una invitación para todos en la bodega, la entrada es gratuita. Se va a realizar el 3 y 4 a partir de las 8 de la mañana hasta las 18. Hemos logrado conformar dos equipos masculinos y uno femenino.